¡Hey Whatsapp! Yo soy Kriki y un Klikkaalik. Mientras viajamos por el mundo de Skyrim fácilmente podemos pasar algunos detalles que son bastante curiosos o interesantes. Ya sea porque no subimos algunas habilidades, no hacemos algunas misiones o las hacemos pero del bando contrario. Es más, existen detalles que es casi imposible de descubrir ya que fueron eliminados del juego antes del lanzamiento o se tiene que usar la consola de comandos. Así que en el vídeo de hoy me gustaría enseñar un par de estas curiosidades. Ha llegado el esperado Black Friday también para Eneva y además puedes obtener un 10% de descuento adicional en tus juegos suscripciones o tarjetas de regalo. Disponible para Latinoamérica y España desde la web o aplicación. Además si me mandas el justificante de la compra por mensaje privado de Instagram, Twitter o Discord te saludaré en el próximo vídeo. Eneva.com, link en la descripción. La forja de Aetherio es una antigua forja y única gracias a la cual se utiliza material de Aetherio para crear artefactos mágicos y realmente poderosos. Y sin embargo, además de estos artefactos únicos que podemos crear en este lugar se encuentra algo bastante escondido sobre lo cual muy pocas personas conocen. Pero no es tan fácil de llegar hasta ahí. Y así detrás de la propia forja se encuentra un pequeño lago de lava, el cual quemará en cuestión de segundos a nuestro personaje principal. Pero aún así, si nos equipamos con las botas de Acidal sobre las cuales hablé en uno de mis vídeos y usamos el grito Volverse Eterio, con el cual no recibiremos daño durante un periodo de tiempo o por ejemplo si usamos pociones de curación, tendremos la posibilidad de recorrer sobre esta lava para llegar a un sitio necesario. Y mejor dicho, hasta una pequeña zona con tierra en la cual se encuentra un cofre con cosas bastante buenas pero al mismo tiempo niveladas. Y ya que estamos aquí, a los lados de la forja existen dos pasajes secretos en los cuales también hay cofres interesantes. Al noreste de Irtan se encuentra un campamento de gigantes llamado Paso del Arco Ruidoso, dentro del cual podemos descubrir algo muy interesante, exactamente un garrote de gigante, aunque lamentablemente no podremos recogerlo. Sin embargo, si podemos decir a nuestro seguidor que la recoja, convirtiendo a nuestro seguidor en uno de los NPCs más poderosos de todo el juego y con un garrote realmente único. Y para los que usan la consola de comandos les puedo aconsejar una opción aún más interesante y divertida, exactamente dos comandos gracias a los cuales nosotros mismos también podremos equiparnos este garrote de gigante, para lo cual debemos añadirlo al inventario usando este primer código que estáis viendo en la pantalla. Y ya tras eso, teniéndolo en el inventario, usamos el segundo código para equiparlo. Este secreto lo llevo guardando ya demasiado tiempo, creo que lo tenía preparado desde Secretos 50 o antes, pero previamente quería hacer un video-lore sobre ello, pero al final no tuve tiempo de terminarlo, así que vamos con la curiosidad. Somos hijos del hombre. Talos es el auténtico dios de los hombres. Envertido de la carne, para gobernar en el reino del espíritu. En una de las ciudades más grandes de Skyrim Carrera Blanca, en la plaza principal, o mejor dicho, en el Distrito del Viento, sin importar qué tiempo hace, se encuentra un sacerdote de Talos llamado Heimsker. Además de que él es el idólatra más grande que podemos encontrar en todo el juego. ¡Levantaos, hijos del imperio! ¡Levantaos, capas de la tormenta! ¡Acoged la palabra del poderoso Talos, el que es hombre y divino! ¡Porque somos los hijos del hombre y heredaremos el cielo y la tierra! ¡Y nosotros, y no los elfos ni sus aduladores, gobernaremos Skyrim para siempre! Y él se pasa todos los días pregonando aquí, delante de la estatua de Talos, las malas consecuencias de haber firmado el concordato blanco y dorado. E incluso si el imperio gana la guerra civil y será enviado a los calabozos, seguirá pregonando discursos desde la celda. Lo que demuestra una vez más lo grande que es su fe. Pero la característica más interesante de este personaje es que según los desarrolladores, Heimsker junto con Mike el Mentiroso son personajes cuya cosmovisión es completamente correcta y refleja las visiones de los desarrolladores. Es más, él mismo es una representación o incluso una referencia a una persona real, Michael Kirkbride, un antiguo escritor y diseñador de Bethesda Softworks. Él es el responsable de gran parte del lore que existe en el universo de The Elder Scrolls, y fue él quien creó el personaje más llamativo y excéntrico de la saga de The Elder Scrolls, Vivek, y escribió la famosa serie de libros 36 lecciones. La mitología e historia de The Elder Scrolls en gran parte es su creación, y a pesar de que ya no trabaja para Bethesda, todavía escribe diversos textos relacionados con el lore que se pueden encontrar en la Imperial Library y en el Foro Lore de The Elder Scrolls. Y lo más interesante es que este personaje Heimsker no solo divulga el culto de Talos, sino que también cita frases de un texto no oficial con el nombre de Menigide Talos, las cuales fueron escritas un poco antes del lanzamiento del juego por el propio Michael. Pero fuiste un hombre, sí, y como hombre dijiste, que tal que os muestre el poder de Talos Corona de Tormenta, nacido del norte, donde mi hálito es el largo invierno. Y en la realeza, vuelvo a dar mi hálito para remodelar esta, mi tierra. Lo hago por vosotras, legiones rojas, porque os amo. Y los desarrolladores en el último momento decidieron crear un personaje que pronunciara este texto, colocándolo aquí en la plaza principal de una de las ciudades más grandes del juego. Confiad en mí, entes de Carrera Blanca. Confiad en Heimsker, porque soy el elegido de Talos. Solo yo he sido ungido por los nueve para pregonar su divina palabra. En otro tiempo fui un escama sombría, un asesino al servicio del rey de Ciénaga Negra. La hermandad oscura me entrenó desde el día en que nací. Ah, pero eso fue hace una eternidad. A día de hoy, soy el último de mi especie. Mi orden se ha extinguido. Ahora sirvo con orgullo a Astrid y a este santuario. Todos los argonianos nacidos bajo el signo de la sombra desde el primer día de su vida se convierten en escamas sombrías. Desde pequeños entrenan las artes de sigilo y del asesinato, para posteriormente ser miembros de pleno derecho en la hermandad oscura o servir como guardasfaldas y asesinos personales del rey de la Ciénaga Negra. Y el último escama sombría conocido es Vizara, ese mismo miembro de la hermandad oscura quien reside en el santuario de Falkry. Pero por desgracia, a él también lo asesinan durante los sucesos de Skyrim, independientemente del bando que deseamos elegir. Y es gracioso, pero no todos conocen que existe una frase la cual sirve como posible referencia a que ya no existen más escamas sombrías en Tamriel. La cual nos puede comentar cualquier personaje de esta raza si pasamos por su lado en modo discreción. Me recuerdas a los escamas sombrías de las viejas historias. Y es posible que lo de las viejas historias se refiere a que ya no ha escuchado ninguna noticia sobre un nuevo escama sombría. Lo cual se confirma dentro del diario de Cicerón Vol. 1. En el cual comenta que escuchó a la líder del santuario de Shading Hall y al anterior oyente antes del último Sangre de Dragón discutiendo la posibilidad de reabrir las instalaciones de entrenamiento de los escamas sombrías. Pero finalmente llegaron a la conclusión de que carecían de recursos para semejante plan. Rockbeer, has ayudado a Ulfric Capa de la Tormenta a escapar de esta ciudad después de asesinar al rey supremo Thoric. Al abrirle la puerta a Ulfric has traicionado a la gente de Soledad. Probablemente muchos de ustedes intentaron salvar a Rockbeer, al mismo nórdico el cual estaba de guardia en la puerta principal y la abrió permitiendo escapar a Ulfric Capa de la Tormenta tras la muerte del rey supremo de Skyrim Thoric. Un hombre abre una puerta y le cortan la cabeza. Eso no me parece nada bien. Y aunque en esta ocasión la opinión de la gente del pueblo varía, pues muchos de ellos, al igual como el propio Rockbeer, piensa que la acción de Ulfric no es un crimen. Pues su acción estaba justificada por las tradiciones nórdicas, donde Ulfric desafió a Thoric en un combate singular en el cual lo venció honorablemente y que no había hecho nada malo. Sin embargo, la mayoría de las opiniones coinciden en que Rockbeer ayudó al asesino del rey, asimismo traicionó a la gente de Soledad. Así que inmediatamente después de entrar en la ciudad de Soledad por primera vez, presenciamos su ejecución. Y estoy seguro que casi todos intentaron evitarlo matando a los guardias, al verdugo o al capitán de la guardia, Aldis. Sin embargo, ninguna de las formas no permite salvarlo, ni siquiera utilizando el hechizo de calma. Así que yo decidí comprobar otro modo, un poco más largo pero al mismo tiempo interesante. Y mejor dicho, no visitar la ciudad hasta completar la misión de la batalla de Soledad. Y para ello tuve que volver a empezar el juego, unirme a los capas de la tormenta y completar todas las misiones de la guerra civil. Volviendo a escuchar los discursos de Ulfric capturando todas las ciudades y fortalezas. Ignorando todo ese tiempo la ciudad capital imperial de Skyrim. Algunos hermanos te apodan quebrantahuesos en testimonio de tu ferocidad y determinación. Es un nombre apropiado, así que todos te llamaremos por él. Y ya tras recibir la orden de tomar la ciudad, al entrar ya no he visto su ejecución. A diferencia de como sucede por lo general al visitar esta ciudad por primera vez. Lo cual es bastante lógico ya que los capas de la tormenta están asaltando la ciudad. Y ya después de completar la última misión de liberación de Skyrim con el bando de los capas de la tormenta. Decidí averiguar que le pasó a Roguebeer. Pero ningún ciudadano no pudo decirme nada importante. Hasta que un guardia dijo una frase curiosa. Corta pero al mismo tiempo única. La cual solo se activa después de seguir estos pasos. Es una lástima que ejecutaran a Roguebeer antes de que llegáramos. Es decir, el guardia deja bien claro que a pesar de nuestro astuto plan, Roguebeer igualmente fue ejecutado. Lo cual ya es obvio que su muerte es inminente. Por cierto, si encontramos al capitán Aldis y le preguntamos si fue él quien ordenó su ejecución, entonces también escucharemos una frase interesante. Y parece que Aldis no es tan malo, pues si hablamos con el sacerdote de Arkeistir dirá que fue gracias al capitán Aldis que a Roguebeer se permitió enterrar según las costumbres nórdicas. Y esto es todo, espero que os hayan gustado las curiosidades de hoy y si es así dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!